Algo haces ahora, nuestro compañero José Francisco Bayona nos habla de este centro de acogida de animales. Lo vamos a hacer de la mano de palancares, esos quesos que no pueden faltar en nuestra mesa, para conocer cómo se funciona aquí y es un lugar para ir a adoptar animales. Sí, sí, efectivamente, de lo que se trata al final es de que los animales que han sido abandonados, primero, tengan un refugio donde se les pueda cuidar correctamente, donde se les pueda desparasitar, donde se les pueda alimentar, donde un veterinario pueda atenderlos para ponerles las vacunas y para que tengan una condición sanitaria adecuada. Mira, por ejemplo, ahora mismo estáis viendo a Weiss, que es un perro que significa blanco, ¿no?, el nombre en alemán. También tienen que darle una vuelta a los responsables de esta asociación protectora de animales para buscarle nombre a los animales, porque han tenido ya tantos que ya están incluso barajando nombres de ciudades para ponerle los nombres a los animales. Fijaos que instalaciones más chulas, más cómodas, más sanas, más limpias, más adecuadas para poder atender a los animales que se encuentran abandonados en el municipio de Alguazas. Un municipio que está muy concienciado con el bienestar animal, no solamente en cuanto a los perros, sino que también están haciendo un control muy importante de las colonias felinas y tanto los gatos como los perros, de lo que se trata es de darlos al final en adopción, de publicar su imagen en las redes sociales, en los medios de comunicación para que... Mira qué cosa, mira qué cosita, mira qué gatito. Estamos con Jesús, que es el concejal de bienestar animal del Ayuntamiento de Alguazas. Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en el bienestar animal en el municipio? Pues llevamos desde que entramos al gobierno y desde noviembre estamos trabajando con el CES, que es un tratamiento de control de colonias felinas, y con el hotel de Baras Berros, intentando concienciar que la gente mire por los animales y no se abandone. ¿Cuánta población tenéis más o menos de animales? ¿Tenéis censados en Alguazas? Pues sí, tenemos unos 60 animales censados. Pero evidentemente valoráis que son muchísimos más. Hay 10.000 vecinos en Alguazas, seguro que en muchísimas casas hay animales, y en esa dirección van encaminadas las campañas que estáis haciendo para tener controlada toda la población animal del municipio. Primero por el propio bienestar animal y luego por la seguridad de los propios ciudadanos y su salud. Exactamente. Pues sí, hemos hecho este año una campaña de dos meses para concienciar a la gente de que tiene que censar a los animales y ponerles el chico. Al final de lo que se trata efectivamente es de proteger a la población animal y también proteger a los propios vecinos de Alguazas. Javier es el presidente de la Asociación Protectora de Animales que se hace cargo de este hotel para animales abandonados. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Venís animales de todo tipo. ¿Los cachorrillos no los dejáis aquí porque son muy pequeños y podrían sufrir daños? Exacto, sí. Los cachorritos normalmente están en casas de acogida porque todavía cuando llegan la mayor parte no tienen vacunas y tienen que seguir un protocolo de desparasitación y vacunación. En un sitio en el que entran y salen muchos animales que no conocemos el Estado, pues habría un riesgo muy grande de que contagiesen alguna enfermedad. Entonces, por eso van a casas de acogidas. Ahora sigo hablando contigo, pero es que me acabo de acordar que le tengo que preguntar a Jesús cuántas llamadas soléis recibir para recoger animales abandonados y qué tipo de animales, con qué tipo de casuística os habéis encontrado. Pues recogemos un total de llamadas semanales de a lo mejor de 6, 7 llamadas. Habéis tenido que hacer de bomberos incluso, ¿no? Sí, sí. ¿De bajar gatos de los árboles? Sí, un par de veces. Un par de veces y de sacar perros de la acequia mayor del municipio. También Javier pegó un golpe porque se tuvo que meter a sacar un perro de la acequia y resbaló en la acequia en el cieno y también nos costó sacar al perro. Y hasta ardillas. Y ardillas. Estuvimos un aviso de una ardilla en el parque municipal de Arruéces y la NEPA en siga se puso en acción. La llevó al veterinario, la tuvo durante un tiempo, un par de semanas en su casa hasta que se le dio suerte en la misma zona. Javier, son siete jaulas las que tenéis para dar cobijo, para dar albergue a los animales abandonados. Supongo que habrá habido momentos en los que os habréis visto desbordados. Sí, sí. Depende un poquito de las épocas, pero hay veces... Bueno, esto ha llegado a estar todo completamente ocupado. Pero, bueno, tenemos una capacidad de generar adopciones bastante importante y entonces conseguimos que los animales salgan con bastante rapidez. Además, estáis haciendo un papel no solamente de protección de los animales, de cuidado de su bienestar, sino que incluso con los animales trabajáis en programas muy bonitos, ¿no? Como es la visita, por ejemplo, a Centro de Mayores. Sí, por ejemplo, ahora estamos colaborando con el Centro Colisee de Ceutí y, bueno, pues vamos con Rambo, que lo tenemos aquí, que, bueno, pues es un perro muy apropiado, se relaciona muy bien con las personas mayores, con personas que tienen discapacidades grandes, grandes dependientes... Y, bueno, él está haciendo una labor semanal allí bastante bonita. Pues enhorabuena, Jesús. Enhorabuena, Javier. Enhorabuena, Esther, que son las personas que son voluntarias y se dedican al control de las colonias felinas. Y enhorabuena a este muchachote que se llama Rambo y que está haciendo un papelón no solamente con esas personas, ¿no?, sino que con esas personas mayores que, te digo, a las que visita y a las que les da un impulso de alegría, sabemos todos, ¿no?, los beneficios terapéuticos que tienen los animales, sino que, además, se puede ir a la casa de cualquier persona que lo haya visto, por ejemplo, esta mañana por la tele y que decida que quiere formar parte de su familia. ¿Habrá llegado el momento de aumentar la familia? Muchos de ustedes, si se lo están pensando, ahí están viendo donde les esperan en Alguazas. Y ahora...